Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a recordar Pocket Fighter de Capcom para PlayStation. Es un juego de peleas que salió para recreativas en 1997 con el nombre Super Gem Fighter Minimix y en 1998 tuvo su lanzamiento casero. Uno podría pensar que es uno más de todos los juegos de peleas que ha hecho Capcom, pero les puedo garantizar que este tiene mucho encanto. Utiliza versiones super deformes estilo chibi de peleadores que han aparecido en las series Street Fighter, Darkstalkers y Red Earth. Es un juego con combate simplificado para hacerlo más accesible y con mucho sentido del humor. El estilo visual aprovecha el diseño de los personajes que aparecen en el juego de destreza Super Puzzle Fighter 2 Turbo. En ese juego acomodas gemas de diferentes colores haciendo combos y tratando de dañar a tu rival. Entre mejor juegas, tu personaje lanza más ataques a tu oponente. Entremos de lleno a la jugabilidad. Hay dos botones de ataque normal, golpe y patada, así como un botón para realizar un golpe más fuerte que sirve para romper la defensa del rival. Hay un cuarto botón que no afecta a la jugabilidad y solo activa una animación donde se provoca o se trata de intimidar al rival. Hay un elemento que le da más variedad a la jugabilidad y que une a este título con Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Consiste en un cofre lleno de gemas. Puedes romperlo para sacar estas gemas y tratar de agarrarlas. Cuando las obtienes, estas te permiten mejorar tus ataques y hacerlos más poderosos. Si tu rival obtiene las gemas antes, se las puedes quitar golpeándolo. Tus movimientos especiales aparecen abajo en la pantalla, con la secuencia y el botón que debes presionar para realizarlos. Esto hace que el juego sea fácil de aprender a jugar y que no tengas que estar buscando los movimientos en un instructivo o en alguna guía en internet. Esto es otra muestra de lo accesible que es este título. Sí, el combate simplificado es accesible y te hace sentir poderoso con poco tiempo de práctica, pero lo mejor del juego son sus animaciones. Los personajes cambian de vestuario durante la pelea dependiendo del movimiento que ejecuten. En un golpe, Sanjev puede ser un mono, en otro un cavernícola y en el otro estar disfrazado de obrero. O vestirse de luchador y golpearte con una silla cuando ejecuta su movimiento especial. Estas animaciones le dan mucho encanto al juego hicieron para que Capcom agregue muchos guiños para sus fanáticos. Cuando activas un poder especial de Felicia, ella se disfraza de Mega Man. Chun-Li al lanzar golpes se viste como Jill Valentine de Resident Evil. Los escenarios también muestran muchos detalles para los fanáticos. Ahí hacen apariciones especiales muchos personajes que no aparecen de manera seleccionable en el juego. Puedes ver a Balrog, quien se encuentra observando el aparador de una tienda, Fei Long, Sodom y Rolento comiendo ramen, a Blanca vacacionando en la playa, Dal Shin bañando a un elefante y así hay muchos ejemplos. Cada escenario vale la pena checarlo de lado a lado para tratar de identificar a todos los que hacen apariciones especiales. Lo mejor es que salen realizando actividades cotidianas. Hablemos del elenco que puedes seleccionar. De Street Fighter aparecen Ryu, Ken, Sang-Yef, Chun-Li, Ibuki y Sakura. También salen Akuma y Dan, pero estos están escondidos en el menú de selección de jugador. Akuma está invisible a la izquierda de Ryu y Dan se encuentra a la derecha de Ken. Solo tienes que mover el cursor para encontrarlos. The Darkstalkers aparecen Morrigan, Sien-Ko y Felicia. The Red Earth aparece Tiza. Son 12 personajes en total. Tal vez en la actualidad pueden parecer que son pocos, pero creo que con sus diferentes estilos de pelea y sus animaciones se presenta una buena variedad. Sí, al ver personajes como Bison, Balrog, Blanca, Kami, Gael, relegados a solo hacer apariciones especiales en el juego, te quedas con las ganas de que participen en los combates. Creo que esto es algo que se hubiera solucionado con una secuela, la cual no ha llegado ni ha estado en planes en los últimos 20 años, así que podemos asegurar que es muy improbable que se haga. Todos los personajes tienen una historia de inicio para plantear sus motivaciones y un final particular. Sus razones para pelear son ligeras y tienen mucho sentido del humor. Les cuento algunos ejemplos. Akuma solo quiere encontrar un nuevo lugar para entrenar después de que su isla es invadida por turistas que construyen un parque de diversiones. Sakura deja de entrenar con Dan porque descubre que es muy malo para las artes marciales y mejor busca que Ryu sea su entrenador. El final de Zangief cuenta con la aparición del ex presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, siendo una clara referencia a su desenlace en Street Fighter 2 donde bailan juntos. Y así todos los personajes tienen sus motivaciones, es muy divertido seguir la historia de cada uno. Al igual que en Super Street Fighter 2, aquí puedes elegir colores alternos para la vestimenta de tu personaje, solo debes presionar un botón diferente a la hora de seleccionarlo. El juego presenta tres modalidades principales, Arcade Battle, Free Battle y Running Battle, así como la modalidad de entrenamiento. Arcade Battle es el modo principal donde aparece la historia de tu personaje y peleas hasta llegar al encuentro final. No hay un jefe tipo Bison en este juego, simplemente peleas contra el personaje que esté relacionado a tu historia. Por ejemplo, Zangief pelea contra Felicia al final para convencerla que dé un concierto en Rusia. Free Battle básicamente es la modalidad versus, aquí puedes pelear contra la computadora o contra un amigo. Puedes seleccionar a tu personaje, a tu oponente y el escenario donde quieres pelear. Running Battle es una especie de modo de sobrevivencia. Peleas contra todos los personajes del juego, incluyendo a los secretos uno tras otro. Son peleas de un round y cuando vences a uno en el mismo nivel llega el otro rival para retarte, así sucesivamente hasta que venzas a todos o hasta que eres derrotado. El modo de entrenamiento me sorprendió porque tiene varias opciones. Primero seleccionas a tu personaje y a un rival. Puedes configurarlo para que tu rival esté quieto, brincando o agachado. Puedes seleccionar si quieres que se defienda o no. También puedes elegir qué ítems y gemas quieres que aparezcan para probar sus efectos. Es un modo muy interesante si te quieres clavar mucho en el juego y en los aspectos estratégicos. En la tienda en línea PlayStation Network del PlayStation 3, aún puedes comprar de manera descargable Pocket Fighter en su versión para PlayStation. También lo puedes conseguir en la compilación para PlayStation 2 Street Fighter Alpha Anthology. Pocket Fighter es un juego encantador con un sistema de combate sencillo, pero con toda la calidad que suele estar presente en los títulos de Capcom. Su personalidad es la que hace que este juego sobresalga. Es una buena excusa para combinar los personajes de Street Fighter, Darkstalkers y Red Earth en un ambiente relajado y con un gran sentido del humor. ¿Ustedes llegaron a jugar Pocket Fighter? ¿Qué les parece este título? Comenten y recuérdenlo con nosotros. Si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es de gran ayuda para continuar con este esfuerzo. Ahí tenemos muchos clásicos que hemos recordado con el paso del tiempo. De antemano, gracias y hasta la próxima.